es inverosímil como este gobierno le sigue mintiendo a todos los colombianos y cuando se ven con la soga al cuello por el descontento de la gente por el aumento descarado de los combustibles sale el ministro de hacienda de forma desesperada a anunciar que no le subirán por ahora al diésel informando al país el gobierno no ha subido el precio del diésel ni ha contemplado incrementos este año del precio del diésel no hay ningún motivo para que los camioneros amenacen con un paro con el argumento de que está subiendo el precio del diésel es un objetivo absolutamente electoral y político que no podemos aceptar lo que no aclaró el ministro es que él mismo hace algunas semanas había dicho que por ahora no le subirán al diésel ya que estamos en plenas elecciones pero una vez finalizadas y después de octubre se vendrá el aumento inminente lo que supondrá un alza en toda la canasta familiar el precio del diésel empezar a incrementarse después de nivelar el precio de la gasolina nos quedan cuatro meses cuatro meses sería noviembre y en noviembre empezamos a hablar a mirar si si comenzamos a hacer algo con el diésel por lo pronto no vamos a tocar el diésel en plena campaña electoral en cuanto a la tarifa preferencial para los taxistas en el precio de la gasolina el gobierno está abriendo una puerta peligrosa pues se podría generar lo que los expertos llaman contrabando técnico o desvíos ilícitos es decir que los conductores de taxis recibirían el beneficio y después venderían el combustible en el mercado alterno a un precio mayor en cuanto a la marcha del día de ayer promovida por el senador jota fernández y la representante a la cámara jennifer pedraza quien a propósito votó por petro en las pasadas elecciones pidieron que se revise la fórmula del cálculo del precio del combustible y es que de no hacerse la gasolina podría alcanzar hasta los 18 mil pesos de acuerdo con predicciones de expertos recordemos que este nefasto gobierno una vez posesionado tomó la decisión de empezar a subir los precios de la gasolina en colombia esto como una estrategia según ellos para suavizar y reducir el déficit que presentaba el fondo de estabilización de precios de combustibles pues se requiere llegar al precio que pagan los países desarrollados como estados unidos y europa como si en colombia se ganara en dólares o euros recordemos también que esta misma gente de izquierda cuando eran oposición en cabeza de petro el incendiario casi queman el país cuando luke se atrevió a subir en cuatro años de gobierno una sola vez el precio de la gasolina a propósito de estas incoherencias y de las marchas de ayer veamos el agarrón de la petrista jennifer pedraza y de la ultra petrista del pacto histórico señora luz maría munera quienes se agarraron en plena plenaria de la cámara de representantes y se reprocharon por la subida incoherente de la gasolina veamos a continuación lo ocurrido en el día de ayer buenas tardes hoy tuvimos en colombia en varias regiones del país la movilización nacional la marcha en contra del incremento del precio de la gasolina y pidiéndole al presidente gustavo petro que no toque el precio de la cpm y la verdad no me sorprende que la única respuesta que hay el presidente sea decir que es una marcha uribista a pesar de que ningún congresista de la oposición marchó hoy a pesar de que esta movilización fue convocada por la ciudadanía incluso gente que votó por él gente que votó por petro como yo marchando en contra de esa medida que está afectando el bolsillo de la gente y entonces la gran estrategia al presidente fue prometerle a los taxistas que va a tener una tarifa diferencial quieren saber esta es la tercera vez que les prometen a un gremio tan trabajador este tipo de medidas pero de lo que sí estoy cansada la verdad le quiero dedicar esta constancia a desmentir esta idea de ay no pero es que cómo vamos a seguir subsidiando la gasolina colegas del pacto ustedes que tanto trinaban en contra de que otros gobiernos de subieran el precio a la gasolina saben que no hay ese tal subsidio a la gasolina que tal si mañana el gobierno dijera bueno otro gobierno para que puedan adoptar una posición objetiva frente a este frente a este ejemplo otro gobierno dijera no imagínense que en colombia podemos exportar todo el pan que se produce entonces saben que ya no vamos a cobrar aquí el pan el rollo de pan a cuatrocientos pesos sino que lo vamos a cobrar a dos mil porque porque en nueva york es la capital mundial del pan venden el pan a dos mil pesos pero saben que gente en colombia no se los vamos a vender a dos mil sino a mil quinientos y agradezcan los que les estamos subsidiando quinientos pesos porque podríamos estarles cobrando el precio internacional del pan o si no todas las panaderías tienen incentivos a exportar el pan eso es lo que está pasando hoy con la gasolina cuando acá en colombia producimos el setenta y cinco por ciento de los combustibles que utilizamos no tiene sentido que le pongamos a la gente a pagar a precio internacional y en dólares la gasolina y el acpm o digan o digan si es que le van a empezar a pagar a la gente en dólares y si le van a subir el salario al salario por hora que se pagan eeuu porque si eso va a ser así entonces es otra cosa les aseguro que nadie sale a marchar hoy si no fuera porque realmente las condiciones de vida de la gente están muy críticas es que cada vez sobra menos sueldo al final del mes y eso está pasando en parte porque casi que se ha duplicado el galón de la gasolina en villavicencio catorce mil setecientos pesos el galón y es un es una ciudad desconectada del país al día de hoy por los problemas de la vía al llano y para rematar el día laura zarabia directora del dps es que no tienen vergüenza con la gente lo primero y hay que decirlo con el volumen que le están poniendo esta discusión es que están haciendo politiquería con el cuento de la gasolina es que la acción del presidente gustavo petro frente a la gasolina es una acción de responsabilidad del estado con la situación económica precisamente del país y ahora vienen con política barata no señores volvámonos serios para hacer este tipo de cosas y claro hoy no salió el centro democrático salió la gente que tiene la conciencia de lo que está pasando con la gasolina se les olvidó en las consignas por lo menos mencionar a luque que nos dejó este desastre eso sí se les olvida no lo mencionan no señores aquí hay un presidente responsable de la economía nacional y claro como en las mejores épocas de uribe así tenemos a estos compañeros y compañeras por intento de sospecha marchemos contra una cosa que que aún no aumenta en la cpm así como nos detenían por intento de sospecha en el gobierno de uribe ahora el centro el llamado centro se moviliza por si acaso por intento de sospecha no me hagan reír hay falta de respeto y de verdad al pueblo colombiano y al pueblo colombiano hay que decirle la verdad el alza en la gasolina es un acto de responsabilidad con la economía nacional es un acto de responsabilidad del presidente gustavo petro y lo que están haciendo se llama política y día barata gracias presidente por lo que están haciendo gracias 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 Gracias.